Me encuentro transmitiendo en vivo para el programa de televisión Derecho a Réplica y el periódico digital El Acontester de hoy, lo que es la rendición de cuentas del alcalde José Dolores Andújar. Me encuentro con el aspirante al regidor, Silvano Papitín. ¿Qué le pareció el discurso del alcalde? Placer, placer saludarte. Tú sabes que te veo en tu programa y te admiro mucho. En el día de hoy me siento satisfecho porque la rendición de cuentas que hizo el alcalde José Andújar fue una rendición de cuentas transparente y honesta. ¿Por qué? Porque como soy un gran colaborador de la alcaldía, un colaborador de mi municipio, he llevado palmo a palmo en estos tres años todas las obras que ha hecho esta alcaldía encabezado por el alcalde José Andújar. ¿Todas esas obras mencionadas es posible que le garanticen una reelección a Andújar? Absolutamente. Y él está seguro porque aquí lo que sucede con José Andújar es un hombre afable, un hombre que no ha venido con tantas mentiras como los demás. Es un hombre que da la cara a aquellas personas que lo necesitan y siempre acude a los demás. Eso le garantiza porque por los hechos te conoceré y los hechos ya están ahí. Se ha hablado que hay una reserva para José Dolorio Andújar, pero hay otros aspirantes, llámese Elía Baile, Emi Batista. ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, realmente, aparte de que pueda existir una reserva partidaria, la reserva del municipio ya la tiene, porque el pueblo en su mayoría le ha demostrado que él ha funcionado. A pesar que para mí, como un colaborador de él, y conociendo su labor, creo que la reserva de arriba debe de estar desde el primer día que él ganó la elección. Perfecto. Usted aspira a regidor. ¿Cuál sería su propuesta? Bueno, como en este municipio se me conoce bastante tiempo porque ya he sido aspirante en otras ocasiones. Y en esta ocasión, ya que uno está más preparado, más profesionalizado y realmente conozco más las problemáticas de mi municipio, dentro de lo que yo siempre he tenido en mi proyecto es tratar de que nuestro municipio se concientice en lo que es la higienización y la educación, ya que el municipio de Santo Domingo Oeste cuenta con una juventud muy ávida de que le lleguen las cosas más del gobierno central y también del gobierno local. Me enfocaría desde inmediato a tratar de hacer un plan de acción para que la juventud de Santo Domingo Oeste por fin vea la luz al final del camino. ¿Usted como dirigente político, cómo va la reelección de Abinadero? Realmente es un hecho. Como te dije, igual que Andújar, no es tanto que al presidente Luis Abinadero le tenga una reserva. La reserva se la tiene el pueblo por su accionar, por su transparencia, atacando la corrupción. Un hombre que le va de frente al pueblo y le dice también a los organismos internacionales que nuestra soberanía no es negociable. Realmente el presidente Luis Abinadero no tan solo se ha ganado la reelección, sino que se ha ganado el pueblo dominicano en su totalidad. ¿Y no le temen a una alianza, como se ha dicho, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD? Bueno, ¿qué sucede? Los temores en política, el que lo tiene que se quiten. Además, tú no puedes tener temor de alguien que es pequeño y alguien que está dividido en 100.000. Realmente la credibilidad del otro no es de la credibilidad del que está. Para poderse unir, no tienen que unirse entre ellos, sino con alguien que ya no se pueden unir, que es el pueblo, y el pueblo está unido con Luis Abinadero. Muchas gracias. Acabamos de hablar con el aspirante a regidor por el municipio Santo Domingo Oeste, el señor Silvano Papitín. Mantengan la sintonía.